El Club Infantil de Fútbol Iguanita se prepara fuertemente para lo que será esta nueva temporada 2023 en la que esperan participar en muchos torneos y dar su mejor actuación en cada partido. Bueno, para este año 2023 nos estamos preparando para los torneos municipales, los intercambios deportivos y la posibilidad de ir a Bucaramanga e ir a Bogotá porque tenemos una alianza con el club de aquí a Seguros. Los entrenadores de este club se enfocan en la parte de formación y fundamentación antes que en las competencias con el fin de que los jugadores apliquen todos los conocimientos aprendidos en los entrenamientos. Aparte nosotros pura parte de formación, antes de participación y competencia, pura parte de formación, fundamentación y tenemos niños de iniciación, entonces las edades son de 5 años hasta más o menos 7, 8 años una categoría, después vienen los de la sub-12 y sub-15, entonces tenemos prácticamente de 5 a 15 años. Este club tiene las puertas abiertas durante todo el año para que los niños que deseen practicar ese deporte se puedan vincular sin ningún problema. Y hay bastantes chicos nuevos que han llegado con la convocatoria, nosotros la convocatoria nunca la definimos sino la prolongamos casi todo el año porque hay padres de familia con la necesidad de traer a los niños a la práctica deportiva. Y los escenarios deportivos tenemos contraeco los días lunes y jueves de 7 a 8 y media de la noche y los días martes y miércoles en la cancha de Aguas Claras de 6 y media a 8 de la noche. Los niños por supuesto son quienes más disfrutan de estos entrenamientos y de la oportunidad de participar en competencias fuera del distrito. Para los torneos pues a mí me gusta correr mucho, a mí me gusta, yo soy de esas personas que cuando corren no hay nadie que lo frene. Yo estoy siempre alistado para lo que siempre se viene, para los campeonatos y todo eso. Los campeonatos que han sido son siempre casi cerca por aquí y entonces yo pues yo me siento identificado con esta ciudad que viene acá, que vivo aquí y nací aquí. Desde Enlace Noticias les deseamos éxitos en todos los torneos que participen en este año 2023.